Bueno, estamos con el profesor Daniel Miralles que está en el Congreso de Todo Trigo dando recomendaciones sobre los momentos oportunos para sembrar el cereal. Ya estamos en los albores de mayo, hay que tomar decisiones, hay climas de incertidumbres a nivel político, pero bueno, yendo estrictamente a lo técnico, ¿qué factores podemos tener más en cuenta este año, Daniel? Bueno, este año, a diferencia del año pasado, es un año que aparenta ser neutro en términos de agua. En muchas zonas tenemos una recarga de perfil aceptable, diría yo, lo cual es alentador, lo cual nos permite tener expectativas de que el agua podría acompañarnos este año, espero que no en exceso como el año pasado, y siempre tener en cuenta, por lo menos el mensaje para el productor es que haga el análisis del suelo, evalúe el contenido de nitrógeno, de nitratos en los primeros 60 centímetros, fósforo en los primeros 20, y luego que caracterice el contenido de agua. Con esos datos, determine en combinación con fecha de heladas, cuál es el riesgo que quiere tomar. Y con esos elementos, decida su fecha de siembra, elegiendo el cultivar que a él considere que potencia su ambiente. Si va a producir un cultivar con mayor calidad, si va a apostar a rendimiento, si va a intentar combinar rendimiento y calidad, hoy hay una paleta para elegir en ese sentido amplia. Hay que hacer una combinación adecuada según lo que se busque. Sí, por supuesto, no es lo mismo zonas como la que estamos acá en el sudeste, cercanas a la costa, Necochea, que podemos apuntar a 6.000, 7.000 kilos de un cultivo de trigo cebada, contra el oeste donde estamos teniendo 3.000 o 4.000 kilos. Depende, en esos casos en particular, a todos los productores, asesores que se mueven en el oeste, el tema napa, que es clave, porque en estos últimos años de alta capacidad de lluvias, de altas precipitaciones, se han subido sustancialmente las napas y hay que tener en cuenta eso. Eso es una ayuda muy importante para el cultivo siempre que tengamos buena calidad de agua dentro de las napas. ¿Qué podemos prever en relación a las fechas de siembra y a los pronósticos de heladas en esta campaña? Bueno, yo lo que sugiero es que lo cuantifiquen, es decir, que miren los números, más que a ver qué apreciación tengo. Y en ese sentido yo mostré una herramienta que se llama Cronos, y si me permitís voy a pasar la página web porque el Cronos es gratuito y está en cronos.agro.uva.ar, allí lo descargan con simplemente cargar el mail y una contraseña, le llega un aviso a su mail y pueden acceder al Cronos. Allí para un montón de zonas de Argentina y Cultivares pueden tomar decisión de elegir fecha de siembra, cultivar, zona, y el modelo les va a determinar cuándo va a ocurrir cada evento y qué riesgo tiene de exponerse a fechas de heladas, de última heladas y golpes de calor. Esto, vamos a aclarar, no es un experimento, es un sistema que ya está funcionando hace muchos años y que ha dado mucha respuesta a muchos productores. Es un sistema que está funcionando desde el año 2009 en forma experimental en aquel momento, tenemos la nueva versión hace un año y medio online, la pueden correr en un teléfono o en una tablet y es un modelo que asiste al productor, al técnico. Ahora en este 2015 incorporamos 15 nuevos materiales de trigo y cebada y lo puede usar gratuitamente para toma de decisión. Muchas gracias. Gracias.